Lección 270 Hoy no utilizaré los ojos del cuerpo Padre, la visión de Cristo es el don que me has dado, el cual tiene el poder de transformar todo lo que los ojos del cuerpo contemplan en el panorama de un mundo perdonado. ¿Cuán glorioso y lleno de gracia es ese mundo? No obstante, ¿cuánto más podré contemplar en él que lo que puede ofrecerme la vista? Un mundo perdonado significa que tu hijo reconoce a su padre, permite que sus sueños sean llevados ante la verdad y aguarda con gran expectación el último instante de tiempo en el que éste acaba para siempre, conforme tu recuerdo aflora en su memoria. Y ahora, su voluntad es una con la tuya. Ahora, su función no es sino la tuya propia. Y todo pensamiento, salvo el tuyo, ha desaparecido. El sosiego de hoy bendecirá nuestros corazones, y a través de ellos, la paz descenderá sobre todo el mundo. Cristo se convierte en nuestros ojos hoy. Y mediante su vista, le ofrecemos curación al mundo a través de él. El santo hijo que Dios creó íntegro. El santo hijo a quien Dios creó como uno solo. ¿Qué es el Cristo? Cristo es el Hijo de Dios tal como él lo creó. Cristo es el ser que compartimos y que nos une a unos con otros, y también con Dios. Es el pensamiento que todavía mora en la mente, que es su fuente. No ha abandonado su santo hogar, ni ha perdido la inocencia en la que fue creado. Mora inmutable para siempre en la mente de Dios. Cristo es el eslabón que te mantiene unido a Dios, y la garantía de que la separación no es más que una ilusión de desesperanza, pues toda esperanza morará por siempre en él. Tu mente es parte de la suya, y esta de la tuya. Él es la parte en la que se encuentra la respuesta de Dios, y en la que ya se han tomado todas las decisiones, y a los sueños les ha llegado su fin. Nada que los ojos del cuerpo puedan percibir lo afecta en absoluto, pues aunque su padre depositó en él los medios para tu salvación, él sigue siendo, no obstante, el ser que, al igual que su padre, no conoce el pecado. Al ser el hogar del Espíritu Santo y sentirse a gusto únicamente en Dios, Cristo permanece en paz en el cielo de tu mente santa. Él es la única parte de ti que en verdad es real. Lo demás son sueños. El Espíritu Santo se extiende desde el Cristo en ti hasta todos tus sueños, y los invita a venir hasta él para que puedan ser transformados en la verdad. Él los intercambiará por el sueño final que Dios dispuso fuese el fin de todos los sueños. Pues cuando el perdón descanse sobre el mundo, y cada uno de los hijos de Dios goce de paz, ¿qué podría mantener las cosas separadas, cuando lo único que se puede ver es la faz de Cristo? ¿Y por cuánto tiempo habrá de verse esta santa faz, cuando no es más que el símbolo de que el periodo de aprendizaje ya ha concluido, y de que el objetivo de la expiación por fin se ha alcanzado? Tratemos, por lo tanto, de encontrar la faz de Cristo y de no buscar nada más. Al contemplar su gloria, sabremos que no tenemos necesidad de aprender nada, ni de percepción, ni de tiempo, ni de ninguna otra cosa, excepto del santo ser, el Cristo que Dios creó como su Hijo. ¡Gracias!